Allá donde hay una familia que no llega a fin de mes hay política, allí donde hay camas de hospital insuficientes hay política, allí donde se produce un desahucio hay política, allí donde la gente sufre hay política. Y construir un movimiento popular es estar entonces donde hay política, estar en los barrios, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, con los parados, ese tiene que ser el impulso de vamos, llevar la política a los espacios sociales donde vive la política y donde sufre la gente. ¿Qué es la filosofía de la fraternidad popular? Queremos construir en el conjunto del Estado una lógica de solidaridad, una lógica de apoyo mutuo. Nos vamos a coordinar para estar en contacto y llevar a cabo movilizaciones conjuntas y de apoyo mutuo para estar en la calle y luchando por los derechos de todos los trabajadores. ¡Lucha, crea, poder popular!